Queremos difundir y promocionar el destino. Lo que queremos es que se hagan cosas, tanto para lo que es la hotelería, la gastronomía, trabajar en conjunto todos los que podamos, no solamente la ciudad de San Luis, sino localidades del interior de la provincia, para difundir el destino en este momento, que es lo que más se necesita en esta época de crisis. Estamos tratando de unirnos para poder promocionarnos en todo el país y en el exterior. Estamos invitados a unas ferias que se van a realizar en el mes de noviembre en San Rafael. Hay otra en Chile, donde vamos a una comunidad que hay más de un millón de personas. Después vamos a estar en la Casa de San Luis, en Buenos Aires, donde se hace la unión de las casas de las provincias. Ahí vamos a estar presentes. Y lo que queremos es que el sector privado, tanto los hoteles, restaurantes, confiterías, cabañas, que se unan, que entre todos vamos a poder lograr posicionar a San Luis como el destino turístico. Hemos difundido un eslogan en que dice Un día más en San Luis. ¿Para qué un día más en San Luis? Para disfrutar, compartir, relajarse, conocer. Creo que realmente es un eslogan en el cual te invita a que te quedes un día más a poder compartir y conocer tantas maravillas.